Si me permitiera grabar una señora de la venta final, se lo diría en la meca. Si me permitiera grabar una señora de 70, 80, se lo diría en la de cine. Si me permitiera grabar una galeta de 18, 20, se lo diría en la de cine. Adelante venimos llegando con mi hija Patricia, mi esposa, y me dice una rubia cultural, una rubia tremenda, de linda, hermosa. Y viene llegando al lado mío, abre la cascara de plaza, los hermanos, y empada a casarruca la rubia. Y me pongo a reír. Y se va a atignar y me dice, por lo que veo, ¿usted no es un caballero? Y yo le dije, por lo que digo, ¿usted no es rubia? Me pongo a reír, por lo que veo. ¡Papaloo! ¡Papaloo! Una vez una de ellas fue a recover esa emoción. Y en el cabello del convento había un panal de la mi paz asesina. Y luego de una niña a esta se me tiran en paz dos y me dijeron imposible. Sigue corriendo por contento, golpea la puerta, sale la madrecita y me dice a mi madrecita, mi hijo, me dejaron a salir pa' Y la madrecita le dice, mira como me dejó a lo mismo Ahora me están diciendo que corté lo de vos Pero necesitaron monólogos de otro lado, hay harta chiquilla linda, hijo Y no obstante, si es linda, va por ustedes el monólogo, el San Judito Mucho cuidado a los padres de familia, si tienen hijas casaderas, no lo deben nunca, ni lleguen muy tarde, ¿eh? Porque han llegado unos tremendos saludos y los pueden picar El monólogo dice así A todas las señoritas yo les puedo aconsejar Que los dos salgan por las noches en este barrio vaciado Han llegado los San Judito de tremenda calidad Y si acaso se descuidan, muy fácil las puedan picar Y al señor le conozco una morena, que en lo de esto le picó Y fue tan grande la picada, que muy pronto llegó los dos Y por más que sufrutaba, su mamita la pilló Y cierto día le dijo, mi hijita, ¿qué te pasó? La muchacha estaba asustada, al momento contestó Es que una noche que fui sola al teatro, mamita Un San Judito me picó Y debe haber sido muy grande ese San Judito, mi hijita Con momentos de gusto, con un blog de gordita Y era que por más que toque alguna cosa especial Esa gordura, mi hijita, es puramente artificial Y al cabo de nueve meses, ella con los dos se quejó Y cuando habló de los dos, un San Judito nació Ahora la señorita, yo les puedo aconsejar Que si den algún San Judito, no se dejen picar Porque si acaso se dejan que les den algún pinchecito Al poco tiempo seguro que tengan San Judito Todas las payasas que estoy diciendo Se los voy a pasar a regresar a ustedes En un disco, las canciones, las juegas Los monólogos Los voy a pasar a regresar a cada uno de autografía El disco y el afiche Cada uno va a votar quinita locas cada uno No, dos locas solamente cada uno Pero para los traigo un poquito Así de lo que quieran Tienen que hacer una ferita en la cuerita Y para despedirme de todos ustedes Y es que ustedes no se despiden de mí El crédito lo dejo Todos saben que el crédito dice Creo en tu espada de todos poderosos No creo en ninguna cosa Creo en lo que les voy a decir yo aquí ahora Creo en el alcohol puro de 60 grados Padre de la guerra de cuantos crímenes y miserias en la tierra Su único hijo Zombino, chicha y aguardiente Creado por obra y gracia de mano y a dedo Fue sacado nuestra madre barba Fue llevado a la cicantina Donde se vende oculto Suscribí padeció Bajo la vigilancia de un doctorado municipal Desde ahí subió a la cabeza de los desgraciados Al tercer día Recesitó cárcel, manicomio O cuartel de policía Desde ahí es de venir el juez A fijar a los buenos buenos en el cuerpo Para que se pague su correspondiente multa Según el delito cometido por la borracida Esto ha de ser A todos sus perjuicios Borracio, tramposo, odioso y bolsero Esta creencia de reza dos veces al día Una vez es levantarse Y otra vez es acostarse Para no reaburarse el día siguiente Amén ¡Aplausos!